Buenas noches a todos y bienvenidos a la sección de Podcasts de GrandesLibros.es Soy Francisco Rodríguez Criado y hoy quiero compartir con vosotros uno de los micro relatos de Iván Tehuel. Una escritora al que he entrevistado recientemente para este blog. El micro relato de Iván Tehuel se llama ¿Cuántos amaneceres nos quedan? Salgo al balcón y veo a mi padre acotado a la barandilla, fumando. Sus ojos se encuentran más allá del paisaje que tiene enfrente, quizás en los recuerdos. Yo también he estado buscando recuerdos, recuerdos y sentimientos, pero sobre todo palabras, palabras que definan contornos. Había creído encontrarlas mientras venía hacia aquí. Todo parece más fácil cuando está a la espera de cristalizar. Y sin embargo, cuando me decido a hablarle solo consigo pedirle un cigarrillo. Yo, que llevo casi 5 años sin fumar, a mi padre, que me acaba de llamar para decirme grandiosnoticado cáncer de pulmón. En fin, este es un micro relato muy breve, de tan solo un párrafo, de tono contenido, nada estridente, que se articula mediante frases cortas. En ocasiones son frases de 3, 4, de 5 palabras, recuerdos y sentimientos, pero sobre todo palabras, palabras que definan contornos. Ustedes dan cuenta, a veces, estas frases cortas se van solapando una sobre la otra, generando un ritmo muy definido, un ritmo muy bueno, ese ritmo que te da la frase corta. El tema del cuento podría ser la incomunicación que hay entre padre e hijo en un momento dramático. No narra una historia propiamente dicha, con su presentación, su nudo y su desenlace, ni siquiera hay acción, pero lo que sí se nos narra es un estado de ánimo. El estado de ánimo que hay entre el padre y el hijo, cuando la noticia de, en este caso, de la aparición de un cáncer de pulmón en el padre, pues digamos que lo fuerza a unirse. Y la forma de estrechar esos lazos de unión no vienen gracias a las palabras, que como cuenta el personaje narrador, no acuden, sino que lo que hacen es de una manera quizás un poco torpe, pero a la larga efectiva es comunicarse, pues compartiendo un cigarrillo, que paradójicamente es lo que posiblemente le haya causado al padre ese cáncer de pulmón. Es este un micro relato de final climático, si os dais cuenta, el cuento está ya en la última frase y más en concreto en las tres últimas palabras, cáncer de pulmón. Una vez que llegamos a esas tres palabras, todo lo demás, todo lo que hemos leído previamente, cobra vida. Se ilumina el cuento y accedemos a su razón de ser, porque sin esas tres palabras no sería lo mismo. En los talleres literarios yo suelo pedirle a los asistentes, una vez que hemos leído un cuento, les sugiero y les pido que lo malogren, que lo estropeen. Es una forma de saber precisamente qué es lo que no tenemos que hacer. Y este cuento, este micro relato de Van Teruel, a lo que se presta precisamente es a la sobreactuación, ¿no? Como tiene un cariz dramático, pues es bastante probable que escritores empronarios, o a lo mejor escritores que llevan más tiempo, pero a los que no se les da bien la contención a la hora de trabajar los sentimientos, pues es posible que lo que hagan es sobrecargarlo, ya que hay que transmitirle al lector cierto dramatismo por una situación que ya hemos descrito, que será entre el padre y el hijo, por el culpa de un tema de salud, pues sobrecargarlo de adjetivos, de sustantivos, de frases casi redundantes que vienen a repetir una y otra vez lo mal que se encuentra el padre y el hijo, ¿no? Bueno, es una forma bastante torpe de narrar la que ha elegido Iván Teruel, es mucho más elegante, más sutil, y lo que hace es comunicarse con un lector avezado, un lector que está habituado a este tipo de literatura, en el que no hace falta contarlo todo, ¿no? Le echa mano de una economía del lenguaje, que funciona perfectamente, digamos que él escribe una parte y el lector interpreta en su magnitud el cuento, ¿no? Y eso es todo por hoy. No dudéis en visitarnos en Grandes Libros si queréis leer historias como estas. Muchas gracias por leernos y por escucharnos. Hasta otra. ¡Suscríbete al canal!